¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Ya se estrenó. Esta era una de las más esperadas por los fans, y que mejor que saber de ella un poco. Así que trae una botana y siéntate, ya que aquí te muestro 50 curiosidades de ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Empecemos con lo básico. La película se postergó demasiados años, la razón es por los proyectos que tenía la productora. Y se postergó del año 2012 hasta la época actual 2019. Es demasiado, no lo creen. ¿Se acuerda del dragón del villano de la segunda película? Pues se dice que en ese gran arsenal de dragones aparece él, cual su nombre es, Black Beast. Antes del estreno de la película, se rumoraba que el padre de Hippo iba a estar. Cuando la información salió, no se sabía cómo lo haría, pero muchos dedujeron que era como un flashback. Y bueno, así sucedió. Antes de revelarse el tráiler, los fans de la franquicia sabían que iba a haber un romance entre dragones, pero no sabían cómo. Hasta que salió el tráiler y nos dieron al dragón de la raza de Chimuelo, pero en femenino. Antes del estreno de la película, se rumoraba que nos iban a informar acerca del origen de las furias nocturnas. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué solo hay dos? En las curiosidades siguientes hablaremos un poco más. Hippo en esta película es el jefe de todo su reino, por así decirlo. Y él tiene que tomar decisiones buenas en las películas. Se le ve estresado al respecto. El aspecto de Cómo Entrenar a tu Dragón 3 parece ser un viaje emocional, ya que verá la conmovedora amistad entre Hippo y Toddless, que se extiende más allá del punto de ruptura. La película Cómo Entrenar a tu Dragón en realidad se basa en una serie de libros para niños de la autora británica Cressida Cowell. Antes del estreno, se hablaba de que los dragones iban a desaparecer, y la mayoría de fans dijeron que era como un tipo exterminio hacia ellos. Pero no fue así. Si la vieron, ya sabrán de qué hablo. Hasta ahorita, en el estreno de esta película, no se ha confirmado una cuarta película en esta franquicia. Y de acuerdo a cómo termina la película, tampoco se ve de dónde sacar una cuarta entrega. Te detallaré más la primera curiosidad. La película estaba programada para estrenarse el 29 de junio de 2018. Luego salió The Lego Movie 2, The Second Part, en la fecha de lanzamiento, y se trasladó al 18 de mayo de 2018. Luego la película se estrenó el 1 de marzo de 2019, debido a Universa adquiriendo DreamWorks. Y finalmente, la película se movió una semana más para su lanzamiento el 22 de febrero de 2019. Lo que hace que Cómo entrenar a tu dragón, el mundo oculto, tenga un total de 4 cambios de fecha de lanzamiento. A diferencia de Cómo entrenar a tu dragón 2, la tercera película tendrá aún subtítulos, el mundo oculto. En lugar de ser numerada, la segunda película fue en un punto subtituladas, Secretos de la Cueva de Hielo. Antes de ser reducida a Cómo entrenar a tu dragón 2. El primer póster oficial se reveló el 31 de mayo de 2018, y muestra a Toadless, cara a cara, con una furia nocturna blanca. En una encuesta realizada por Fandango, esta se clasificó como la segunda película animada más esperada de 2019, justo debajo de Toy Story 4. Similar a Shrek para siempre, un montaje de clips de las películas anteriores se reproduce a través de los créditos finales. Esta es la primera película animada de Universal en tener calificación PG en el Reino Unido. Es la segunda película animada de Universal Picture, que se estrenará en febrero, después de Jorge el Curioso. Es el primer estreno teatral de DreamWorks Animation desde el Capitán Calzoncillos. Es la segunda película de DreamWorks Animation, clasificada como PG, por acción, aventura y un poco de humor grosero por parte del MPAA, después de Cómo entrenar a tu dragón 2. Se rumoraba que Jude Law iba a tener un papel en Cómo entrenar a tu dragón 3. El 7 de octubre de 2018, se confirmó que el segundo trailer se lanzaría el 25 de octubre de 2018, 18 días después. Bastante curioso, ¿verdad? Esta es la primera película de DreamWorks Animation, que se estrenó en febrero. Es la cuarta película animada de Universal, que tiene 2 horas y 35 minutos, después de El Valiente de Desperate Rocks, Mi Villano Favorito 3 y El Grinch. El primer trailer de esta película se lanzó el 7 de junio de 2018, el cumpleaños número 48 del director y escritor Dean Deblos. Esta es la primera película de DreamWorks Animation, que presenta el logotipo de DreamWorks con Comcast Company. Dean Deblos anunció en su Instagram que esta película se terminó de hacer el 29 de noviembre de 2018, 85 días antes de su lanzamiento. El 17 de abril de 2018, poco menos de un año antes del lanzamiento de esta película, se confirmó que el título era Cómo Entrenar a tu Dragón, el mundo oculto, en lugar de simplemente Cómo Entrenar a tu Dragón 3. Sin embargo, este es el título original, como la película fue estrenada en la mayoría de países como How to Train Your Dragon 3. Originalmente, esta película se estrenaría en 2018 como una de las últimas películas de DreamWorks que le iba a distribuir 20th Century Fox, pero se trasladó a 2019 como la primera película de DreamWorks que la distribuiría por Universal Pictures. Meses antes del lanzamiento de las películas, Amazon y otros sitios web publicaron páginas de vista previa para los vínculos del libro con The Heinen War. En los libros se arruinaron los puntos principales de la trama de la película, las páginas ya han sido retiradas. Con un tiempo de duración de 104 minutos, esta es la película más larga de DreamWorks Animation, superando el tiempo de ejecución de 102 minutos del predecesor de esta película, Cómo Entrenar a tu Dragón 2. DreamWorks Animation En una entrevista reciente con Clone Web, se reveló que la redención de Drago y el rendimiento general se desecharon a mitad de la producción de la película. El director de Blois ha confirmado que la trama girará en torno a Toddless y Hippo partiendo para siempre. El gigante dragón alfa de Cómo Entrenar a tu Dragón 2, al que Chimuelo le disparó en el colmillo, se puede ver en la multitud de dragones en el mundo oculto. Esta es la última película franquicia en el que termina el viaje de Hippo y Chimuelo. Esta película está enfocada más en la relación de separación de Hippo y Chimuelo para hacer sus vidas por separado. Como en una curiosidad anterior ya oíste, el término de Furia Nocturna Blanca fue lo primero que pensaron los fans al ver a esta dragona, pero su término real es Furia Luminosa. Para hacer ver a Furia Luminosa como un dragón femenino, aparte de su diseño, adaptaron el comportamiento que tiene la mujer a este personaje, uno de ellos es la vista hacia el suelo. Aunque a veces carecía de esto cuando se enojaba, ya que Chimuelo derrotó al dragón alfa en la segunda entrega, Chimuelo es el nuevo alfa y en esta película lo demuestra muy bien. Ahora siguiendo la curiosidad anterior, mucho pensaba que los Furias Nocturnas eran alfa, la verdad no, el hecho de ser alfa está basado en los lobos, si tú derrotas al alfa, tú te vuelves el nuevo alfa, eso pasó con Chimuelo. ¿Se acuerdan que a Chimuelo le hace falta un ala, pues Hippo le hace una nueva, y con ese poder de desvanecerse, también Chimuelo es capaz de manipular esta aleta y la vuelve invisible? Al parecer en la película, Furia Luminosa no le agrada a Hippo, y en escenas de la película se puede ver el desprecio de ella, y esto resulta ser una trama secundaria porque al final ella lo termina salvando y agradándole. Así que amigo ya sabes, si ella te odia, al final le terminarás agradando. En la raza de las Furias Nocturnas, aquí en la película se plasman bien los estereotipos de la sociedad para el ser humano, el macho es el gracioso y la hembra es la belleza. Aquí en la película plasman un sueño pasado de tono que el hombre tiene, y lo tengo que decir, y es que un adolescente quiere estar con una mujer mayor. Eso se refleja con uno de los amigos de Hippo y su madre. Se rumoraba que Astrid en la película iba a dejar a su dragón para estar con Furia Luminosa, y así tener Hippo a Chimuelo y ella a este dragón, pero eso nunca ocurrió. No se sabe cuánta raza de dragones hay, pero en el mundo oculto se ve que son miles de ellos. En la historia se cuenta que Grimmel es el que casi extinguió a las Furias Nocturnas, y al final ya lo sabemos, si vieron la película. Al parecer Chimuelo tiene una obsesión con la prótesis de Hippo y lo ocupa como hueso. Y para terminar, algo que pocos captaron y es que en la película plasman algo de la vida real que se está perdiendo y es fundamental para vivir en armonía. Acá hay una subtrama en donde muestran la ayuda y el rol que tiene la mujer, tanto para Hippo y Furia Nocturna. Y es que en ambos casos, sus féminas les ayudan a ser un buen rey para sus tribus. En la vida real es lo mismo, el hombre es la cabeza de la casa y la mujer es la que la ayuda a ser un buen padre para sus hijos. Y curiosamente, también se plasma al final de la película. Regala un gran like si no te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos como estos. Y no te olvides de activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!